Ni un adiós Tú me dijiste, cuando de aquí Tú te marchabas, yo sin saber Que me fingías, en ti confié Mis alegrías Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Ya ves Hoy que te has marchado No niego que he sufrido Y aunque mucho Mucho te he querido Te he sabido hoy perder Pero solo me resta decirte adiós Sí, adiós y buena suerte Que dispuesto estoy a perderte Y a olvidarme De ti Pero al saber Supe perder Y así quedé Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Me iré muriendo Si, eller, insulta Me iré muriendo Sin tu calor Sin tu calor O sea, que me iré recolliendo No magnificó Me iré kepình Y así quedé Norietos Caminando por la calle me encontré a una linda morenita Muy contento yo tu nombre pregunté Y me dijo Teresita, caminando por la calle me encontré Ahora linda morenita, muy contento yo tu nombre pregunté Y me dijo Teresita, Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar Cumbia Muy contento yo a bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia Y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna Muy contento yo a bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia Y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita luna te voy a dejar Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita luna te voy a dejar Y nos vamos bailando cumbia Claro Ay Muévela Si, 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 si Cuando estoy solo contigo Me ha gustado contemplar El destello de tus ojos Y tu forma de mirar Me gustan tus labios rojos Y hasta el culo de besar Pero siempre me ha gustado Esa es tu forma de amar Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti De ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz Feliz yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Soy tan feliz contigo Que el estar sin ti Se me hace más eterno Y a través del tiempo Te quiero más y más Porque el estar juntos los dos Es para amarnos Es para amarnos A mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Juntos para siempre amarnos ¿Para qué quieres volver? ¿Para qué quieres volver? Si lo nuestro terminó Hace tiempo que juré Hace tiempo que juré Nunca más volver contigo Nunca más volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando todo has destruido No pensaste en mi querer No pensaste en mi querer Y hoy quieres volver contigo Y hoy quieres volver conmigo No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo Yo querré volver contigo Yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? ¿Cuánto mucho me has herido? Cuando mucho me has herido No quiero volver ni a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? ¿Cuánto mucho me has herido? Si sabías de mi querer Y le echaste al olvido No quiero La guitarra es como la mujer Si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas A la mujer pues tocale las piernas La guitarra es como la mujer Si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas A la mujer pues tocale las piernas A la guitarra tocale, tocale las cuerdas A la mujer tocale, tocale las piernas Si a la guitarra tocale, tocale las cuerdas A la mujer tocale, tocale las piernas Sí, 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 sí Si a la guitarra le tocan las cuerdas A la mujer tocale, tocale las cuerdas ¡Anda Mario! ¡Una tocadita! ¡Somos! Pero la guitarra Tiene caderas Y la mujer tiene cintura Y muchas cosas más buenas La guitarra tocale, tocale las cuerdas La mujer tocale, tocale las piernas La guitarra tocale, tocale las cuerdas La mujer tocale, tocale las piernas Por eso tengo siempre en mi cuarto Una guitarra y una mujer A la guitarra la toco un ratito Y a la mujer, y a la mujer Otro ratito también Por eso tengo siempre en mi cuarto Una guitarra y una mujer A la guitarra la toco un ratito Y a la mujer, y a la mujer Otro ratito también A la guitarra tocale, tocale las cuerdas La guitarra, tócale, tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale las piernas Entre más lejos me vaya Más me acuerdo yo de ti Entre más sea la distancia Más te quiero junto a mí Yo quisiera olvidarte Y acabar con mi sufrir Pero no puedo olvidarte Porque pienso solo en ti Entre más lejos me vaya Yo te quiero mucho más Entre más sea la distancia Quiero pronto regresar Para ver tus lindos ojos Para oír tu dulce voz Porque no me importa nada Hasta que tenga tu amor Yo te quiero vida mía No lo puedo yo negar Porque sueño con el día En que me puedas amar Solo pido amiga mía Un poquito de piedad Que me llenes de alegría Y me dejes regresar Entre más lejos me vaya Yo te quiero mucho más Entre más sea la distancia Quiero pronto regresar Quiero pronto regresar Para ver tus lindos ojos Para oír tu dulce voz Porque no me importa nada Hasta que tenga tu amor Yo te quiero vida mía Yo te quiero vida mía Más me acuerdo yo de ti Que me llenes de alegría ¡Gracias! Cuando yo supe quererte, te abrazaba yo en el puente Nos quisimos de un jalón En las tardes tan serenas, por las verdes arboledas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de aguas, ya no supe donde andabas Y tu odito se acabó Para colmo de mi suerte, fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rasgó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rasgó Así dejaste a mi corazón Así dejaste a mi corazón Porque así dejaste a mi corazón Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición Y tú en el puente roto le llamo yo Y tú en la llamo yo Y tú en la llamo yo Tus ojitos son un par de luceros Tu bojita es lo que yo más quiero Y tu cuerpo es lo que más anhelo Por eso te quiero Por eso te adoro Mi linda Raquel Por eso te quiero Por eso te adoro Mi linda Raquel Cuando voy a verte Por ti me despero Cuando voy a hablarte Mi amor implorarte Yo quisiera verte Para así adorarte Para así abrazarte Para así besarte Mi linda Raquel Para así abrazarte Para así besarte Mi linda Raquel Cuando yo te beso Más y más te quiero Cuando tú me besas Me siento en el cielo Porque tú has sido Lo que más anhelo Es a ti a quien quiero A ti yo te adoro Mi linda Raquel Es a ti a quien quiero A ti yo te adoro Mi linda Raquel Música Música Raquelita hermosa Yo siempre te adoro Raquelita mía Eres un tesoro Porque yo te quiero Por eso te imploro Que nunca me dejes Que nunca me olvides Mi linda Raquel Que nunca me dejes Que nunca me olvides Mi linda Raquel Música Cuando voy a verte Por ti me despero Cuando voy a hablarte Mi amor implorarte Yo quisiera verte Para así adorarte Para así abrazarte Para así besarte Mi linda Raquel Para así abrazarte Para así besarte Mi linda Raquel Música Cuando yo te beso Más y más te quiero Cuando tú me besas Me siento en el cielo Porque tú has sido Lo que más anhelo Es a ti a quien quiero A ti yo te adoro Mi linda Raquel Es a ti a quien quiero A ti yo te adoro Mi linda Raquel Música 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 Si decides que te vas No lloraré por ti Porque mucho te rogué Que no te fueras de mí Si decides que te vas Sé que mucho he de sufrir Porque solo quedaré Porque solo quedaré Ya no podré dormir Ya no podré dormir Más no lloraré por ti Porque yo tengo razón Y a mi pobre corazón Le diré que te perdí Más no lloraré por ti Porque sé que volverás Y es que cuenta te darás Y es que cuenta te darás Que no puedes vivir sin mí Más no lloraré por ti Porque sé que volverás Porque yo tengo razón Porque yo tengo razón Y a mi pobre corazón Le diré que te perdí Le diré que te perdí Más no lloraré por ti Más no lloraré por ti Porque sé que volverás Y es que cuenta te darás Que no puedes vivir sin mí Más no lloraré por ti Hace un año que en tus brazos me dormía que yo inocente muy confiado te entregué mi corazón ese tiempo tan feliz no volverá mi cariño lo pagaste con traiciones me has dejado solo crueles decepciones pero anda en grata como pagas otro a ti te ha de pagar el recuerdo de tu amor quiero olvidar me quisiera emborrachar de sentimientos te quisiera yo borrar del pensamiento pero es inútil que borracho más y más me dé acordar pero el tiempo es justiciero y vengador y a pesar de tu hermosura la fruta se entera hoy te sobran muchos hombres que te quieran verás más tarde no habrá nadie que se acuerde de tu amor no habrá nadie que se acuerde de tu amor ayer te abandoné cobardemente no me importó tu pena me fuiste indiferente después no sé por qué te fui queriendo con un amor tan grande que todavía no entiendo mi vida estoy mi vida estoy un infierno a sufrir de tristeza y dolor sufriendo voy con herida mortal te viví sin tu amor ayer te abandoné cobardemente hoy que te quiero tanto te soy indiferente mi vida estoy mi vida estoy un infierno a sufrir de tristeza y dolor sufriendo voy sufriendo voy con herida mortal te viví sin tu amor ayer te abandoné cobardemente hoy que te quiero tanto te soy indiferente te soy indiferente Cariñito, ¿a dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no más por ti preguntando Me dieron razón que andabas en la tierra michoacana Que de la piedad viajabas al rumbo de la aguacana Te dieron cuando pasabas por San Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, ¿por qué me la están negando? Dígale que ando en Saguayo y voy pa' Ciudad Hidalgo ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Tanuando! ¡Otras! Ahora paño ire a buscarte, ¡tacándaro y pedernales! Pascua, Arovilla, Escalante, también Ario de Rosales Pa' ver si puedo encontrarla para remediar mis males Yo la he de seguir buscando en esa tierra tan bella De Zita, Cuaroa, Huentavo, La Paz, Zingana, Morelia Ya me sueño acariciando esta carita morena Caminos de Michoacán y pueblos que voy a pasar Si saben en dónde están, por qué me la están negando Díganle que ando en Zaguayo y voy pa' Ciudad Hidalgo Música Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste y abandonada y a mi labor Ahí me pasé los años, ahí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión Ay, corazón, que te vas pa' nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue de mi vida ilusión Batalla los ojos negros que me alegraron con su mirar Si nunca me hubieran visto No fuera causa de mi pena Música Ay, corazón, que te vas pa' nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue de mi vida ilusión Para qué voy a negar Me emborracharlo Me emborrachio porque sufro Porque traigo aquí en el pecho Muchas ganas de llorar ¿Para qué voy a negarlo? Tú eres dueña de mi amor Tú haces falta aquí en mi vida Tú haces falta aquí en mi vida Y a pesar de tu perfidia Yo te quiero mucho más Para qué voy a negarlo Tú eres dueña de mi amor Pero yo soy un rebelde Pero yo soy un rebelde Y prefiero mi dolor Y prefiero mi dolor Y a pesar de tu perfidia Y a pesar de tu perfidia Yo te quiero mucho más ¿Para qué voy a negarlo? Para qué voy a negarlo Tú eres dueña de mi amor Pero yo soy un rebelde Pero yo soy un rebelde Y prefiero mi dolor Tú eres dueña de mi amor Tú eres dueña de mi amor Yo te quiero mucho más Este es el corrido del caballo blanco, que en un día domingo feliz arrancaba. Iba con la mira de llegar al norte, habiendo salido de Guadalajara. Su noble jinete le quitó la rienda, le quitó la silla y se fue a puro pelo. Cruzó como rayo tierras nallaritas, entre cerros verdes y lo azul del cielo. A paso más lento, llegó hasta Zuinapa, y por Culiacán ya se andaba quedando. Cuentan que los mochis ya se iban cayendo, que llevaba todo el hocico sangrando. Pero lo miraron pasar por Sonora, y el Valle del Gía aquí le dio su ternura. Cuentan que cojeaba, de la pata izquierda, y a pesar de todo, siguió su aventura. Llegó hasta Hermosillo, siguió Pacaborna, y por Mexicali sintió que moría. Subió paso a paso, por la rumorosa, llegando a Tijuana, con la luz del día. Cumplirá su hazaña, se fue a Rosarito, y no quiso echarse hasta ver en Senada. Y este fue el corrido, del caballo blanco, que salió un domingo, de Guadalajara. Quiero que me digas si me quieres, quiero que me digas la verdad. Ya nunca me demuestras tu cariño, quiero que me des felicidad. Quiero que me digas el motivo, por el cual ya no me das amor. Yo pienso que la gente te ha contado, que algún día yo te he de abandonar. Yo nunca he dejado de quererte, ni nunca te he pensado abandonar. Quiero que vivamos muy felices, y así nunca nos podremos separar. Si quieres que me vaya de tu lado, yo pienso que te vas a arrepentir. Porque llevas en tu sangre, mis amores, los que siempre yo entregaba para ti. Yo nunca he dejado de quererte, ni nunca te he pensado. Yo nunca he dejado abandonar. Yo nunca he dejado abandonar, quiero que vivamos muy felices, y así nunca nos podremos separar. Si quieres que me vaya de tu lado, yo nunca he dejado abandonar. Si quieres que me vaya de tu lado, yo pienso que te vas a arrepentir. Porque llevas en tu sangre, mis amores, los que siempre yo entregaba para ti. Si quieres que me vaya de tu lado, yo pienso que te vas a arrepentir. Si quieres que me vaya de tu lado, yo pienso que te vas a arrepentir. Si quieres que te vas a arrepentir. Gracias por ver el video Palomita mensajera Tú que vuelas por los cielos Ande en busca de esa ingrata Que burló mi corazón Anda y dile que le espero Pa' entregarte aquellos besos Regresarle las caricias Que una noche me entrego Palomita mensajera Y si no quiere venir Es que tiene quien le quiera Pero algún día le sufrí Palomita mensajera Ya no sé qué voy a hacer Cada día Que va pasando Siento que Enloquece Palomita mensajera Y si no quiere venir Es que tiene quien le quiera Pero algún día le sufrí Palomita mensajera Ya no sé Ya no sé qué voy a hacer Cada día Palomita mensajera Y si no quiere venir Es que tiene quien le sufrí Es que tiene quien le quiera Pero algún día le sufrí Voy a cantar Es que tiene quien le sufrí Y si no quiere venir Es que tiene quien le sufrí Era un sueño Quiso adorar a dos hombres Y la vida le costó Su corazón supo amarlos Porque ese fue su destino Aunque sabía que adorarlos Era placer y martillo Sucedió lejos de aquí En una tierra sin nombre Donde la ley nada puede Contra el cariño de un hombre Con el correr de los días Ella pensó en su futuro Y de los dos que quería Se entregó por fin a uno El que ganó su cariño Solo vivía para amarla Mientras que el que la perdió Solo pensaba en matarla Y se entregó a las cantinas En donde todo bebía Quiso convertir en odio Todo el amor que sentía El mero día de la boda Más de la cuenta tomó Y con un mal pensamiento Así el templo caminó Había jurado matarla Cuando casada saliera Pa' que vestida de blanco Entre sus brazos Entre sus brazos muriera Cuando salieron los novios Se oyeron varios balazos Su pistola cayó al suelo Y ella murió entre sus brazos Al llegar la estación cariñosa Al llegar la estación cariñosa Donde alegres Donde alegres cantaba Casales Vamos tú es mi querida Rosita A escuchar esos dulces cantares Aquí traigo mis redes Aquí traigo mis redes Rosita Para ver en cuántos puedo agarrar Pantarillos que calmen alegres Que buen precio los han de pagar Ya lo sabes Ya lo sabes Que estoy pasadera Y que al diario yo vivo en los campos Disfrutando de la primavera De las aves Sus pudidos cantos Cuando a México vayas Rosita A venderlos A la capital Cinco pesos Será el menos precio Y que los pueda Paren por allá Si al pasar Te pregunta Una dama Que si son pajarillos Silvestres Les dirás Que su tierra No es esa Y que los playes De tierras Calientes Ya se va Y se despide Rosita Se despide Con gusto Y amar Soy señor Esta palmarerita Y en de ustedes Con ella Se va Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias por ver el video 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 Estúpido Gracias por ver el video 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 Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesión al hombre Por una mujer Amor es un algo sin nombre Y me siento triste Porque me dijiste Que no quieres ya mi amor Al partir No sé si has pensado Que mi alma te he dado Y no sé si volverás Hoy te vas Hoy te vas Hoy te vas Sin pensar siquiera Que de pena muera Por quedarme sin tu amor Por quedarme sin tu amor Al partir Si tu no te fueras Si tu no te fueras O después volvieras Muy feliz Me y vas a ser Tú bien sabes Tú bien sabes Tú bien sabes que sin ti Mi existencia está vacía Pensaré en ti noche y día Recordando nuestro amor Yo no sé si olvidarás Que en un tiempo me quisiste Por lo que tú me dijiste De pena puedo morir Tu bien sabes que sin ti Mi existencia está vacía Mi existencia está vacía Mi existencia está vacía Mi existencia está vacía Pensaré en ti noche y día Pensaré en ti noche y día Recordando nuestro amor Yo no sé si olvidarás Que en un tiempo me quisiste Por lo que tú me dijiste De pena puedo morir Ya sea, ya sea, ya sea Pues nunca se cuida Ni nos detenia No sé cuida O sea, ya sea, ya sea O sea, ya sea, ya sea De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 cantando llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 cantando llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 cantando llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 cantando llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Siempre que te enamores Mira primero, mira primero ¿Dónde poner los ojos? Cierito lindo, no llores luego Cierito lindo, siempre que te enamores Mira primero, mira primero ¿Dónde poner los ojos? Cielito lindo, no llores luego Ay, 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 cantando llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 cantando llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Amanece otra vez, entre tus brazos Y desperté llorando de alegría Me cobijé la cara con tus manos Para seguirte amando todavía Te despertaste tú, casi dormida Y me querías decir, no sé qué cosa Pero caí en tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche, apareció la luna Y entró por la ventana Qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo iluminó tu cara Yo me volví a meter Entre tus brazos Tú me querías decir, no sé qué cosa Pero caí en tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Y así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche Cuando llegó la noche, apareció la luna Y entró por la ventana Qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo iluminó tu cara Yo me volví a meter Yo me volví a meter Entre tus brazos Tú me querías decir, no sé qué cosa Pero caí en tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas No sé qué cosa más bonita Loema con mis dos Me iré de ti por algún tiempo, regresaré, te lo prometo Me llevaré todos tus besos y las caricias, y las caricias que tú me das Te dejaré, quizás llorando, y pensarás si volveré Pero no olvides que yo te quiero, por tal motivo, yo a tu lado regresaré Regresaré, te lo prometo, porque a tu lado me siento dichoso Hoy me siento muy feliz, regresaré, yo te lo juro Porque no puedo vivir nunca, nunca alejado de ti Me iré de ti por algún tiempo, regresaré, te lo prometo Me llevaré todos tus besos y las caricias, y las caricias que tú me das Te dejaré, quizás llorando, y pensarás si volveré Pero no olvides que yo te quiero, por tal motivo, yo a tu lado regresaré Regresaré, regresaré, te lo prometo, porque a tu lado me siento dichoso Hoy me siento muy feliz Regresaré, regresaré, yo te lo juro, porque no puedo vivir nunca, nunca alejado de ti Regresaré, 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 regres Tengo miedo a perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ser Al perderte no sé lo que haría Quitarme la vida o ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo A vivir en el mundo traidor Porque tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y amor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con el alma Pero pronto y con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que tú quieras Demostrándote mi amor Tú eres todo el motivo que tengo A vivir en el mundo traidor Porque tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y amor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con el alma Pero pronto y con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que tú quieras Demostrándote mi amor Amor, besos, cariño y amor Pero no, besos, cariño y amor Me das amor, besos, cariño y amor Me voy a separar de ti No creas que es falta de cariño Tú bien sabes que yo te quiero Que para ti yo siempre he sido Lo que hay entre los dos está prohibido Tú sabes que la gente nos critica Aunque así hemos vivido muy felices Hoy tenemos que decirnos el adiós Ven abrázame y dame tu cariño Disfrutemos otra noche de pasión Y mañana que despiertes en mis brazos Nos daremos para siempre el adiós Ven abrázame, abrázame muy fuerte Ven entrégame las mieles de tu amor Ven que quiero deshacerme en tus entrañas Y callar para siempre mi dolor Me voy y te sigo amando Me voy y te quiero más Me separo de ti porque la gente Juzga cruelmente nuestro amor Ven abrázame y dame tu cariño Disfrutemos otra noche de pasión Y mañana que despiertes en mis brazos Nos daremos Nos daremos para siempre el adiós Ven abrázame, abrázame muy fuerte 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 Caminaba por la orilla del mar, recordando un amor que ya no existe Las gaviotas entonaban su cantar, y las olas una melodía triste A lo lejos un señor con su guitarra, con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema, de dos almas que en verdad se amaban Una melodía triste, que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe, pero que fue realidad Esa melodía triste, solo vino a provocar Que de mis ojos brotaran, lágrimas al recordar No sé si tú, donde quiera que estés, al escuchar la canción que tanto nos gustaba Recuerdes lo mucho que nos quisimos, en aquellos días llenos de felicidad Que juntos vivimos A lo lejos un señor con su guitarra, con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema, de dos almas que en verdad se amaban Una melodía triste, que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe, pero que fue realidad Esa melodía triste, solo vino a provocar Que de mis ojos brotar, que de mis ojos brotarán, lágrimas al recordar Una melodía triste, que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe, que de mis ojos brotarán, que de mis ojos brotarán, lágrimas al recordar Cumbia Cumbia Claro que sí Andalazio Vamos a hablar otra vez Claro Sí, sí, sí Sábado No quiero verte llorando a la hora de mi partida No quiero verte llorando a la hora de mi partida Porque sabes que te quiero Que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero Que tú eres toda mi vida Bailala mi cumbia Cumbia Bailala Goza mi cumbia Cumbia Gozala Baila mi cumbia Cumbia Bailala Goza mi cumbia Cumbia Gozala Goza mi cumbia 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 Con ritmo y sabor Cumbia 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 Yo bailala Yo bailala No quiero verte llorando a la hora de mi partida Cuando yo bailo a mi cumbia Porque sabes que te quiero Que tú eres toda mi vida No quiero verte llorando a la hora de mi partida Cuando yo bailo a mi partida Cuando yo bailo a mi partida Cumbia Gozará, baila mi cumbia, cumbia Bailará, goza mi cumbia, cumbia Gozará ¡Cumbia! ¡Claro que sí! ¡Vamos a bailar, sobroso! ¡Oy! ¡Oy! ¡Sabor! Cuando dos almas se quieren Por más que se alejen No se pueden nunca olvidar Por eso cuando yo muera Cielito lindo Nunca me dejes de amar Si vas al campo Donde los muertos reposan ya Busco a mi tumba Que ahí solita La encontrarás Lleva Males, flores, muchas cardenias Y un rosado Que sean violetas Y no me olvides Nunca, jamás Males, flores, muchas cardenias Al campo donde los muertos reposan ya Busca mi tumba y ahí solita la encontrarás Llévales flores, muchachas, ardenias y un rosa Que sean violetas y no me olvides nunca jamás Llévales flores, muchachas, ardenias y un rosa ¿Cómo puedo demostrarte vida mía? Este amor tan inmerso que te tengo Ni siquiera mil palabras bastaría Ni lenguaje de todo el universo Te busqué entre las canciones más bonitas La que más te dijera lo que siento Una a una deseché porque de todas Lo mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras Ese sí es el amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero No me digas que me quieres No hace falta Las palabras El viento se las lleva Acurrúcate en mis brazos Y callados Nuestros labios Que se fundan en un beso Amor sin palabras Ese sí es el amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero No se dice nada Música Estaba sentado en una cantina No estaba tomando, solo me divertía Cuando de repente cruzó por mi mente Aquel día maldito cuando te perdí En ese momento sentí muchas ganas De tomarme un trago pero un retorte Que le había jurado a mi madre santa Nunca emborracharme por un mal querer Quise emborracharme con puro tequila Pero había jurado no volver a tomar Quise maldecir aquella Que un día sin decirme nada Con otro se fue Y va a salir ingrata Música Quise emborracharme con puro tequila Pero había jurado no volver a tomar Quise maldecir aquella Que un día sin decirme nada Con otro se fue Música Paloma 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 Déjame ir No me preguntes Que si te quiero Que no ves Que por ti me muero Y que en tus brazos quiero morir Paloma Déjame ir Déjame ir Quiero encontrarte Vierdido A la noche que vuelva Dios sabe Pa' que Ya está Que sería preciosa Ya está Párate aquí esta Paloma Paloma ¿Quién son? Por tu ventana ¿Quién se asomó? Música Paloma 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 Ya déjame ir Quiero encontrarte Vierdido A la noche que vuelva Dios sabe Pa' que Vierdido J stories Adable Ya está Te suceso Vierdido Vierdido Para tu ventana Vierdido Párate aquí esta Párate aquí esta Paloma Vierdido 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 ¡Suscríbete! Por eso te quiero, por eso te adoro mi linda Raquel Cuando voy a verte por ti me despego Cuando voy a hablarte mi amor implorarte Yo quisiera verte para así adorarte Para así abrazarte, para así besarte mi linda Raquel Cuando yo te beso más y más te quiero Cuando tú me besas me siento en el cielo Porque tú has sido lo que más anhelo Es a ti a quien quiero, a ti yo te adoro mi linda Raquel Es a ti a quien quiero, a ti yo te adoro mi linda Raquel ¡Suscríbete! Raquelita hermosa, yo siempre te adoro Raquelita mía, eres un te solo porque yo te quiero Por eso te imploro Que nunca me dejes, que nunca me olvides mi linda Raquel Que nunca me dejes, que nunca me olvides mi linda Raquel Cuando voy a verte por ti me despego Cuando voy a hablarte mi amor implorarte Yo quisiera verte para así adorarte Para así abrazarte, para así besarte mi linda Raquel Para así abrazarte, para así besarte mi linda Raquel Cuando yo te beso más y más te quiero Cuando tú me besas me siento en el cielo Porque tú has sido lo que más anhelo Es a ti a quien quiero, a ti yo te adoro mi linda Raquel Es a ti a quien quiero, a ti yo te adoro mi linda Raquel A ti a quien quiero, a ti a quien quiero Llega la noche con tu recuerdo Y es cuando quiero volverte a ver Llega un momento en que no puedo Y aunque no quiera vuelvo a llorar Sin tus caricias yo estoy sufriendo Porque ya nunca te olvidaré Yo sin tus besos estoy muriendo Y aunque no vuelvas te esperaré Siento mi vida, día muy vacía Y por las noches la soledad Si por lo menos te diera un día Ni mi tristeza me haría llorar Todas las noches sueño contigo Por las mañanas al despertar Veo que nunca has estado conmigo Pero en mis sueños te pude amar Siento mi vida, día muy vacía Y por las noches la soledad Y por las noches la soledad Si por lo menos te diera un día Ni mi tristeza ni mi tristeza Ni mi tristeza me haría llorar Todas las noches sueño contigo Por las mañanas al despertar Por las mañanas al despertar Veo que nunca has estado conmigo Pero en mis sueños Pero en mis sueños te pude amar Siento mi vida, día muy vacía Y por las noches la soledad Si por lo menos te diera un día Ni mi tristeza me haría llorar Siento mi vida, día muy vacía TuECTها SLU